Muy buenas noches, con una grande alegría nos reunimos de nuevo en este año, como en años pasados, para llevar adelante los ejercicios cuaresmales, una tradición cristiana católica ya desde hace muchos años. En este tiempo de cuaresma, como una preparación hacia la Pascua del Señor, hacia la muerte y resurrección de Cristo, se han implementado los ejercicios cuaresmales, algunos han de recordar desde su infancia, ya nos daban ejercicios para niños, para jóvenes, para adultos, para enfermos, en fin, de alguna manera la Iglesia Católica ha cuidado en sus comunidades de que alimentemos nuestra vida espiritual con más intensidad durante este tiempo. Y cada año se nos ofrece un tema de reflexión, de iluminación y también con el objetivo de que quienes participamos en los ejercicios cuaresmales podamos cambiar actitudes, conductas. A veces nos acostumbramos a vivir de cierta manera y al escuchar de que hay una manera o una forma más perfecta de vivir la vida cristiana, pues se abre como una luz para nosotros. Y como una luz es también una nueva oportunidad. Para este año, al menos en la diócesidad Uclán, se nos ha diseñado un tema general que se titula La Familia como Don de Dios. Es el deseo de entrar en el camino que el Papa Francisco ha tomado desde el inicio de su pontificado. Su preocupación es ver la situación de las familias en el mundo contemporáneo. Y qué es lo que la Iglesia, como Esposa de Cristo, está llamada a seguir animando, implementando, corrigiendo, de qué manera atender más el proyecto de Dios, de que el hombre y la mujer que se aman y quieren tener sus hijos, lo hagan como una familia. Y este es el fin, el objetivo de que estas charlas, estos ejercicios cuaresmales, nos puedan servir para fortalecer el proyecto de Dios acerca de la familia. Hoy, para este, el tema primero que tendremos, se titula La Belleza y la Dignidad de la Familia. Ese es el título para la primera charla, podríamos decir, o Meditación de los Ejercicios Cuaresmales. Ordinariamente vamos a iniciar invocando a la Santísima Trinidad, pidiendo al Espíritu Santo su luz y rezando una oración por la familia, una oración que el Papa Pablo VI, el Beato y Pablo VI, él realizó, hizo, escribió, es una oración breve, que nos ayudará también a orar desde un principio por la familia. Y concluyendo también cada una de las meditaciones de estos días con la oración por la paz. Esta oración que el Episcopado mexicano ha querido que recemos en nuestros hogares y también personalmente y especialmente por la paz en México. Por otra parte, de alguna manera estaremos escuchando el canto sobre la familia, un canto ya muy conocido en el ambiente de las familias cristianas católicas. Pues bien, vamos a iniciar estos santos ejercicios cuaresmales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y rezo junto con ustedes la oración a la Sagrada Familia de Jesús, José y María. También tenemos aquí en el fondo estas imágenes de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, que se encuentran aquí en el Templo del Divino Salvador. Imagencitas, no sé cuántos años tendrán, pero son de decenas de años que han permanecido en este nicho, recordándonos la belleza, la dignidad de la Sagrada Familia. Rezamos pues juntos la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que sólo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Así pues, con esta oración, vamos a entrar también en el desarrollo de este tema de la belleza y dignidad de la familia. Y vamos a partir de un hecho de la vida real. Es una comunicación entre dos jóvenes que se escriben acerca de la situación de su familia. Una correspondencia entre amigos. Dice así ese joven que se llama Daniel. Mi mamá y mi papá se llevaron bien un tiempo, pero después no muy bien. Cuando nací, ellos se llevaban bien, jugaba con mi papá, nos divertíamos bastante. Un tiempo después, comenzaron los peores momentos de mi vida. Mi mamá se empezó a pelear con mi papá. Y a fin de cuentas se separaron. Yo, mi hermano y mi mamá nos venimos a México y mi papá se quedó allá en California, porque allá vivíamos. Ahora solo veo a mi papá una vez al año y yo me siento mal. Quisiera que mi familia se hubiera quedado junta. Me da tristeza que la gente se pelee. Cada vez que alguien se pelea, me siento muy asustado. Siento que alguien va a salir herido y eso no me gusta. Ahora nos mantienen mis abuelitos y vivimos en un mini departamento. Yo siento que me falta algo y me entristezco. Este año que fui con mi papá, se olvidaron por completo de mi cumpleaños. Pero nos divertimos mucho. Fuimos al parque acuático y a pescar, pero no tuve fiesta. Pero aquí en México me van a dejar invitar a mis amigos. Amigo, amiga, yo digo que hay que intentar unir a la familia. Yo lo estoy intentando y estoy orgulloso de mí. A Daniel le contesta Sandra y le dice Hola, Daniel. Al leer la historia de tu familia me pareció algo muy familiar, ya que mis papás se separaron cuando yo tenía nueve años. Al principio fue difícil y los quería reunir, como tú, pero luego me di cuenta de que no era lo mejor ya que seguirían peleando y cada vez peor. Me dolió aceptar esta realidad, pero poco a poco la superé y te puedo decir que lo mejor es dejar que la vida siga su curso, ya que las cosas pasan por algo, aunque sean dolorosas. Será difícil olvidar o tal vez nunca se olviden, pero siempre tendremos momentos felices que recordar que son los más valiosos. Ya pasaron seis años de que se separaron mis padres y cada vez lo entiendo más. A mí y a mis dos hermanas también nos mantenían mis abuelitos y en un pequeño departamento vivíamos al igual que tú, pero ahora vivo en una casa. Mi mamá nos mantiene y estoy muy contenta ya que mi mamá no está triste como al principio cuando mi papá se fue. Ahora las cuatro vivimos muy contentas. Lo que quiero decirte con todo esto es que somos muy afortunados ya que tenemos unos abuelitos que nos adoran y que no les gustaría vernos desamparados y por lo tanto nos ayudan. También tenemos unas mamás tan lindas que lo único que quieren es vernos bien y contentos ya que todo lo que hacen es pensando en nosotros sus hijos. Y por eso yo admiro a todas esas mamás que como la mía y la tuya aunque se hayan separado hacen lo posible por sacar adelante a sus hijos brindándoles lo mejor. También con esto le quiero dar las gracias a mi mamá y a mis abuelitos por todo lo que me han dado y todo lo que han hecho por mí y mis hermanas. Te admiro Daniel por tener tanta energía y entusiasmo y por hacer estos momentos menos dolorosos al compartirlos con todos los que leemos esto que tú escribes y espero que esto te sirva. Cuídate mucho tu amiga Sandra. Esta correspondencia entre dos jóvenes que representan en alguna manera a muchos jóvenes o adolescentes o niños que han vivido circunstancias muy parecidas. Pero aquí lo importante es que encontramos en el fondo de este sentir de estos jóvenes en su correspondencia. Al analizar esta comunicación entre ambos yo saco algunas situaciones en donde se nota la aspiración de los jóvenes. Primero hay una aspiración o un deseo muy profundo de vivir en una familia integrada. No podemos hacer a un lado el proyecto de Dios aunque hay realidades en donde se viven estas situaciones pero en el fondo en lo profundo el ser humano desea tener una familia integrada y es un derecho también de quien viene al mundo de tener una familia integrada un hogar en donde vivir en donde crecer de una manera llena de armonía de paz de diálogo de tranquilidad un fin de cariño de aprecio y sobre todo un ambiente de amor y de comprensión. Esta situación estará siempre presente en el interior y en lo profundo de todo ser humano. Otro deseo muy profundo que se encuentra en este compartir de estos jóvenes es la capacidad de adaptación que incluye dolor. Es decir muchos jóvenes muchos niños adolescentes cuando se fragmenta o se fractura la vida familiar hacen lo posible de adaptarse a tener solamente a su mamá a tener solamente a su papá o a veces a quedarse con los abuelitos. Esta actitud de fuerza de empeño de coraje de parte de los jóvenes ha logrado que muchos puedan sentirse al menos respirar aceptar hacer el esfuerzo por vivir en circunstancias de este tipo. Entonces esto nos hace admirar realmente tenemos que admirar a muchos y muchos niños adolescentes y jóvenes que han hecho como dice uno de las tripas corazón. En medio de adverso han superado han superado situaciones muy difíciles emocionalmente. Esta pues es otra una actitud que necesitamos valorar profundamente. Otro deseo muy profundo que encontramos en esta correspondencia de los jóvenes es la importancia de la suplencia. Escuchamos a esta joven como los abuelitos vinieron a suplir situaciones de cariño de amor de ternura de diálogo de cercanía de apoyo abuelitos en otras ocasiones serán tíos hermanos mayores que asumen la responsabilidad de hacerse cargo sobre todo cuando hay niños o adolescentes que son los que más sufren porque no tienen elementos fuertes o indispensables para poder superar con mayor fuerza las adversidades. Entonces ahora es el momento de reconocer ampliamente grandemente el papel de suplencia que hacen muchos familiares amistades padrinos madrinas abuelos abuelas para llenar y cobijar a los niños especialmente a los niños y adolescentes. Este es la naturaleza humana donde vamos reconociendo como Dios nuestro Señor expresa también su cercanía ante estas circunstancias que muchas veces parecen irreversibles e incluso definitivamente dramáticas pero repito el amor la cercanía la misericordia la compasión que son virtudes de la vida cristiana hacen que esta situación se viva con un mayor alivio y respiro así es que este vaya nuestro reconocimiento y recordar que Dios bendice grandemente grandemente a estas personas que se desviven por cobijar a los que quedan desamparados sobre todo cuando se fractura una familia por el divorcio o también cuando alguien de los dos fallece el papá o la mamá fallecen y quedan a veces en circunstancias difíciles que maravilloso es recordar como la belleza y la dignidad de la familia es recuperada gracias a estas personas que ayer hoy y estoy seguro que en el futuro que Dios nos permita vivir encontraremos siempre gentes realmente compasivas misericordiosas y amorosas para quienes sufren esa situación familiar pero por otra parte no podemos negar que también existe el drama de aquellos que no no tienen suplencia aquellos que viéndose fracturada la vida familiar rota la vida familiar quedan sin un hogar los niños de la calle la gente que la aprovechan grupos delictivos o personas que tratan con niños con adolescentes y los hacen trabajar de una manera esclavizante en diferentes cosas en la prostitución en trabajos malhabidos en fin esos son miles miles de niños y de adolescentes que han quedado al margen de la situación de su familia y se han perdido gracias a Dios pues hay gente que que trabaja por por recuperar a quienes ni son sus familiares no son sus familiares pero los buscan los ayudan los apoyan los promueven casas hogar es grupo realmente con muy buena intención y certificados ante la sociedad como gente que protege a los desvalidos porque también se da la otra cara de gente que aprovecha las circunstancias de nuevo para explotar para vender para sacar tajada de las situaciones dramáticas de niños y adolescentes yo no sé exactamente cuántos grupos asociaciones civiles o a veces gubernamentales gente de buena voluntad que en todo el mundo en todo el mundo este está trabajando por hacer el bien a tantos niños y adolescentes que quedaron sin padre y sin madre cuando también en las guerras que desgraciadamente continúan en ese siglo XXI los migrantes que salen a veces con toda su familia que son incontables en los diversos continentes de este mundo el tema de la migración y que muchas criaturas quedan desamparadas pues también es un momento de recordar esta realidad y de agradecer seamos agradecidos colaboremos intensamente con esas agrupaciones que buscan buscan salen al encuentro de esas criaturas desamparadas para poderlas recuperar y darles un alivio o niños o niños huérfanos que también a través de un proceso son adoptados por padres de familia que también se preparan para recibir a estos niños como parte de su familia no como alguien extraño sino como hijos aunque de sangre no lo sean los adoptan como hijos en la fe porque al creer en Dios al creer en nuestro Señor hacen esta al menos los cristianos tenemos esta motivación en el nombre de Dios adopto estos niños para colaborar en su desarrollo esa es la belleza y la dignidad de la familia el proyecto de Dios que sean hombre y mujer bajo la bendición de Dios y sacramento de tal manera que se pueda mantener animar preservar y sostener el proyecto de Dios Dios ha dejado en nuestras manos somos los encargados Dios nos dio esa responsabilidad de que vivamos y animemos el proyecto de familia según su corazón y el ejemplo para nosotros pues el más perfecto de una familia la Santísima Virgen María el Señor San José a quienes Dios llamó a la Virgen para que fuera su Santísima Madre y a San José para que fuera su tutor o su padre como lo recordó conocieron sus contemporáneos del niño Jesús el niño Jesús nació del seno de la Virgen María y dice la escritura en todo en todo en todo igual a nosotros menos en el pecado así es que él nació creció se desarrolló aprendió gracias a que sus padres estuvieron al cuidado de él ellos ellos defendieron la vida del niño protegieron la vida del niño cumplieron con él las obligaciones civiles y religiosas del judaísmo en fin se alimentaron del trabajo cotidiano aprendieron a llevar una vida ordinaria de hecho a Jesús se le llevó a conocer como el hijo del carpintero o el nazareno porque vivió en Nazaret aunque nació en Belén vivió en Nazaret y ahí desarrolló su vida ordinaria entonces este proyecto de Dios tiene en la Sagrada Familia como su su testimonio más nítido más claro a donde siempre las familias debemos de dirigir nuestra mirada para inspirar nuestra vida de familia por eso también a ellos acudimos para orar por nuestras familias pues motivados pues por esta esta belleza y este proyecto de Dios sigamos adelante y no dejemos de pedirle a Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de mantener viva nuestra familia de colaborar en el nombre de Dios por aquellos que no tienen lo necesario para vivir su vida familiar y apoyar con todos los recursos que tengamos esta la vida de familia y especialmente a quienes les falta lo necesario y sobre todo el calor y el amor que son los principios indispensables y que no se pueden sustituir demos de cariño amor y cercanía especialmente a los niños y adolescentes que han sido desamparados que ellos experimenten la belleza y la dignidad del proyecto de Dios pues con ese con este gozo y con esta esta esperanza y este ánimo los invito a que recemos juntos la oración para pedir por la paz porque quienes más son afectadas son las familias voy a leerlo leer esta oración junto con ustedes vamos a a leer la oración por la paz Señor Jesús tú eres nuestra paz mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad consuela el dolor de quienes sufren da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte dales el don de la conversión protege a las familias a nuestros niños adolescentes y jóvenes a nuestros pueblos y comunidades que como discípulos misioneros tuyos ciudadanos responsables sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna amén Santa María de Guadalupe reina de la paz ruega por nosotros agradecemos a Telecable a todo su personal que nos han permitido transmitir los ejercicios cuaresmales a cada uno de ustedes televidentes y especialmente a los enfermos y a los ancianos quiero terminar también impartiendo la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre que pasen muy buenas noches y si Dios quiere hasta el día de mañana que descansen este es noticiero de El Acontecer Regional El Acontecer Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto grita Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto y al desierto Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida Dios Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón Abro el corazón Y las ventanas Tu poder en mí has fluido 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 Y al desierto vida sometimes Y al desierto vida Dios